María Izquierdo. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez nació en San Juan de los Lagos, en Jalisco, el 30 de octubre de 1902. Murió en Ciudad de México el 12 de diciembre de 1955. Fue una pintora mexicana, la primera en exponer sus obras fuera de México en 1930. Su primera exposición tuvo lugar en el Art Center de la ciudad de Nueva York. Aunque la mayoría de los biógrafos aceptan en el año 1902 como el de su nacimiento, algunos otros afirman que fue en 1906. Su obra se caracteriza por el uso de intensos colores y temáticas que incluyen autorretratos, paisajes, naturaleza y muestras claras de surrealismo. Sus primeras obras, las que comprenden el periodo de 1927 a 1930, muestran su entorno más inmediato, retratos de seres queridos y amigos, como el retrato de Belén, 1920, o Niñas durmiendo, 1930, el cual es el retrato de su hija Amparo y una sobrina. Así como naturalezas, muertas y paisajes. Los paisajes revelan mucho el entorno que la envolvió en su tránsito desde su infancia rural y la vida adulta en la Ciudad de México. En algunas de sus obras aparecen incluso algunas industrias las cuales existían contundentemente en el entorno y que, de esa manera, en 1930 llevó a cabo una composición de la cementera La Tolteca, con la que participó en un concurso artístico convocado por la misma empresa y que le otorgó una mención honorífica especial del jurado. La retiración de la figura femenina en muy diversos escenarios. En muchas de sus obras reinterpretó las tradiciones mexicanas y creó atmósferas sobre los objetos populares que ella seleccionó. Además de estas aproximaciones, es importante realizar el estudio de género para profundizar en la forma como entendió y representó a las mujeres. Trayectoria académica En 1927 ingresó a la Academia de San Carlos, en donde estudió durante un año. En ella tuvo a algunos maestros como Germán Gedobius y a Manuel Toussaint, aunque cabe mencionar la influencia más profunda que tuvo Rufino Tamayo. Su primera exposición en el Palacio de Bellas Artes En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México había una galería de arte atendida por Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero. En esa galería se llevó a cabo la primera exposición de María Izquierdo, la cual fue muy comentada por las publicaciones de la época. La introducción al catálogo fue escrita por Diego Rivera, quien era ya director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En ese texto plasmó el gran desarrollo que había tenido la joven pintora, a la cual definió como una de las personalidades más atrayentes del panorama artístico y uno de los mejores elementos de la academia, considerándola un valor seguro y concreto. Una de las muchas influencias que tuvo en esta época fue la del pintor mexicano Rufino Tamayo, el cual impartía clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes y tenía afinidad con los proyectos de Diego Rivera. Entre ella y Tamayo hubo una relación profesional y afectiva, hasta que éste la abandonó para casarse con Olga. Luego María tuvo una relación con el pintor sudamericano Raúl Uribe, quien se encargó de vender su obra fundamentalmente a diplomáticos y finalmente María solicitó el divorcio a Uribe por sus infidelidades y alcoholismo. La mayoría de sus obras se encuentran en manos de extranjeros y muchos de sus restantes trabajos se encuentran perdidos. Algunos de sus cuadros, Retrato de Belén, 1928, El teléfono, 1931, Hombre con caballo, 1932, Naturaleza muerta, 1932, El domador, 1932, Calvario, 1933, La raqueta, 1938, Caracoles, 1939, Retrato de Juan Soriano, 1939, El circo, 1939, Estación tropical, 1940, El baile del oso, 1940, El alajero, 1942, El alajero, 1942, Troje, 1943, Orquídeas, 1944, Payasos, 1945, Caballos en el río, 1946, El idilio, 1946, La niña indiferente, 1947, Autorretrato, 1947, Autorretrato, 1947, Alacena, 1947, La soga, 1947.